Música Mamá, ¿bien todo? Sí, tranquila, estoy bien Ya, ya iré para allá, de verdad Ya sabes, tengo que trabajar y ganar dinero Tranquila, que iré a verte Sí Bueno, bueno, ya hablamos, ¿vale? Te cuelgo, te quiero Chicos, mirad dónde estoy Estoy en el aeropuerto de Málaga, en la tierra de mi papi Y tengo unas cosas que enseñaros, ¡mira! Estoy súper ilusionada, ¡adiós! ¿Es usted Norma Sánchez? Sí, soy yo Suba Yo me encargo de las maletas Dentro tiene unos documentos que debe firmar ¿Y qué son estos documentos? No se preocupe, es mero trámite ¿Qué tal el vuelo? Muy bien, estaba un poco asustada porque era la primera vez que vuelo Pero bueno, esta agencia me puso el billete de primera clase Con esta agencia no va a tener problemas Es gente bastante seria y de confianza Sí, la verdad es que he trabajado con agencias muy similares Y ellos parecen los más serios Por cierto, ¿cuánto queda de trayecto? En 45 minutos llegamos Antes realizaremos una parda para que la conozcan Y yo me encargaré de su maleta ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor Pauro ¿Quieres un poco de agua? No hay el otro en Antalucía No te he visto yo a ti en tierra mía Más cerca que en la mañana Que apareció mi ventana De la Habana colonial, topa y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero, que canta la habanera, repito, la Habana cae con más negrito, cae la Habana con más salero. Vaya, por fin despiertas, guapa. Ya he visto antes que has firmado los papeles. Bien, así nos ahorramos más tiempo. ¿Qué hago aquí? Sí. Resulta que has contraído una gran deuda con nosotros, y nos la tienes que pagar. Pero, he venido para trabajar para vosotros, ¿no? Sí, pero la deuda es grande, y vas a tener que hacer otros tipos de trabajos. Tranquila, no es nada que no puedas hacer. No lo entiendo, pero he venido para hacer trabajos de modelo, ¿no? Bueno, es algo parecido. Para nada, vas a tener que satisfacer a los clientes de esta empresa. Sigo sin entender qué tengo que hacer. ¡Me cago en Dios! A ver si entiendes esta situación. Nos ha costado mucho trabajo traerte hasta aquí. Y nos lo tienes que devolver. Mira, lo más fácil va a ser que vaya a buscar a una de tus compañeras y te explique cómo trabajamos aquí. Pero... Pero vos no sos fashion norma. Sí, soy yo. ¿De qué va todo esto? Ay, amiga. No sabes dónde te has metido. Se ha firmado eso. Sabrás que ha pasado de ser como yo. ¿Como tú? ¿Una prostituta? Sí. Y de su propiedad, además. ¿Cómo terminaste tú aquí? Yo... Yo estudiaba Derecho en la universidad. Mi novio me dijo de venir a Europa a trabajar limpiando. Entonces, llega a Francia y me trajeron acá. Me quitaron el pasaporte. Ya está bien, Bárbara. Venga, ya tienes trabajo que hacer. Venga, vamos. Ah, por cierto, Norma. Ya tienes a tu primer cliente. Vas a ser el primero. Así que trátala bien. Más te vale. Esta chica nueva nos va a hacer ricos. Se merece del todo la habitación grande. Y sus familiares pensando que iba a salir en televisión a sear por pasarelas. Y que se iba a hacer famosa. Totalmente. Espera. En la tele sí que está saliendo. ¿Qué dices? Esa no es ella. Sube el volumen. Mira, estoy súper ilusionada. Adiós. Y este fue el último vídeo que subió Norma a su cuenta. La influencia hispano-mexicana de padre extremeño ha desaparecido. Norma Sánchez, conocida como Fashion Norma, se le pierde el rastro cuando llega al aeropuerto de Málaga. Ha viajado con motivo de una oferta de trabajo en una supuesta agencia de modelos. Sus familiares denunciaron su desaparición tras una semana sin poder ponerse en contacto con ella. Yo ya que tengo un operativo de... Así que... Facio Norma. Ya... Ni siquiera soy Norma. Claro. Eso es lo que eres. Nada. Tan solo una simple puta. Nos has jodido. Tienes a toda la puta policía buscándote. Tío. Pues... Parece ser que ya no soy solo una simple puta. Voy a llamar a mi amigo de Lisboa. Y mañana saldrás de aquí. ¡Por mis huevos que no te encuentran! ¡Pues igual los pierdes! Eso ha estado completamente fuera de lugar. ¡Cállate! ¡Que ya la has cagado! ¡Joder! ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Por favor! ¡Cabrón! ¡Ábreme la puta puerta! ¡Por favor! ¡Ábreme la puerta! ¡Abreme la puerta! Llevo días pensando cómo podemos salir de acá. ¿Cómo? Yo nunca podré escapar de ellos. No hay nadie que me busque. Pero ahora que estás acá puede que tengamos una oportunidad. Escúchame, esto es lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Se resolvió el caso de Fashion Norma, gracias a una denuncia anónima. La influencer ha escapado de una de las numerosas redes de trata de blancas presentes en nuestro país. Ya son numerosos los casos de trata de mujeres con fines sexuales en España, y con este mediático caso expone la realidad de ellos. Gracias por ver el video.